Hay cosas que nunca podré, picarte porque son cariño Volví a quererte sin querer, pero solo pienso en los míos No sé qué me pasa otra vez, que quiero volver a ser niño Ya no quiero que me folles, quiero que me des tu cariño Viviendo en la cuarta levanto la quinta, flaquito que canta tiene buena pinta Contento a la tinta y es que hay tanta la carta que tienta Siempre veo a mi colega con pareja, yo perdió en la selva Tampoco puedo quejarme, pero na' me centra Como Purini en la base lo representa Te arrepentirás cuando en MDR sea leyenda Tengo la cabeza, tres brechas craneales, cosas mal hechas, secuelas mentales Pero tú me hizo ser quien soy, siempre fiel a mis ideales Están pendientes los chavales, esperan lo nuevo ya sabes Preguntan cuando el tema sale y lo queman a muerte todos los locales El barrio ya lo hicimos grande, lo hicimos subir hasta el cielo La quinta fase ya se expande, creando escuelas desde cero Nos escuchan todos los grandes, ellos ya saben lo que es bueno Porque cuando me entra ese hambre, me como el panorama cero Enterarme de mentiras, loco siempre me irritaba Veo como ahora se juntan con quien antes criticaba No critique con amigas y porita me tiraba Y es que jueves son jugones, echamos pitilla al cabas Enterarme de mentiras, loco siempre me irritaba Veo como ahora se juntan con quien antes criticaba No critique con amigas y porita me tiraba Y es que jueves son jugones, echamos pitilla al cabas Per, perdone que quería mi cora, algunos no aliviaron Otro que aún los esperaba y nunca llegaron Noches habanas mojadas y sueños raros Otra noche no eres tú y te sueño claro Antes me decían no te juntes con eso Ahora eso somos nosotros Los golpes hicieron más duros los huesos Perdidos en nuestros cervezas y vino Ramón Bilbao Ha tenido éxito, lo han envidiao Si hatean, me la he sacao Golpes en frase con el man y paquiao Dando la lección como MC, pum, dinamitas en cada tempo Lo que canta y no lo vivís, puff Se nota, lo siento Pal foral que me quería pisar Hijo de puta, te mando recuerdos Con violencia intenta intimidar Blas, bienvenido al infierno Enterarme de mentiras, loco siempre me irritaba Veo como ahora se juntan con quien antes criticaba No critique con amigas y porita me tiraba Y es que jueves son jugones, echamos pitilla al cabas Enterarme de mentiras, loco siempre me irritaba Veo como ahora se juntan con quien antes criticaba No critique con amigas y porita me tiraba Y es que jueves son jugones, echamos pitilla al cabas Y es que jueves son jugones, echamos pitilla al cabas Y es que jueves son jugones, echamos pitilla al cabas